Con la participación de corredores franceses, holandeses y belgas, se celebra en el Palacio de los Deportes de Bruselas una reunión internacional de ciclismo tras moto. La cámara sigue fielmente al corredor, como la sombra al cuerpo, para que los espectadores del noticiario se den perfecta cuenta del esfuerzo del ciclista. Resultó vencedor de la interesante prueba el gran corredor belga Jean Aert.